De sueño no vive Julio, dice a Jorge Hasta la realidad Dinero ocupamos pero aquí sentados No lo vamos a ganar La sequestradura, las veces se mueren La cosecha se perdió Y así como vamos ni para comer Vamos a tenerlos dos Jorge le contesta, yo tengo una idea A ver si de acuerdo está Arriba en la sierra hay un planecito Con un grande manantial Otro día temprano a la sierra subieron Y empezaron a sembrar La hierba mentada que por donde quiera Ya se ha hecho popular La primer cosecha bien la acomodaron La suerte los ayudó Pero en la segunda fueron descubiertos La federales cayó Rindan, se le gritan Pero no se dieron Y ahí quedaron los dos La sangre de aquellos hermanos valientes El manantial se llevó El manantial se llevó ¿Tienes tierras? El manantial se llevó ¿Qué te levantó? Gracias.